CONFERENCIA SOBRE LOS CARTUJOS PALANTINOS POR JOSÉ ÁNGEL PLANILLO El próximo miércoles, día 12 de mayo, a las 18.30 horas, el Aula Senior de Jérica, doña Teresa Gil de Bildaurre, en colaboración con la Fundación Bancaja Segorbe, ofrecerá la conferencia titulada LOS CARTUJOS PALANTINOS, a cargo del investigador, técnico y guía en turismo José Ángel Planillo Portolés, buen conocedor de la historia y personajes de la Cartuja de Valdecrís. El trabajo aúna los dos trabajos de investigación que sobre este tema publicó Planillo en los Boletines Culturales del ICAP, Instituto de Cultura del Alto Palancia, y Brancal, del Centro de Estudios del Camp de Borbedre. En él se hace relación de aquellos vecinos nacidos en tierras del Palancia que en un momento determinado sintieron la llamada para ingresar en la Orden Cartuja, ya fuese en alguna de las tres construidas en el entorno de la Sierra Calderona o en otras más alejadas de los cuales ha logrado tener noticia. Especial mención se hará al último cartujo conocido que motivó dicha investigación, Fray Miguel de la Cueva Santa, conocido en el siglo como Ángel Jimeno Aznar, un vecino de Segorbe cuyos familiares todavía conservan parte de la correspondencia que les escribió y algunos de sus objetos personales que le fueron enviando desde el monasterio del Aula Day, Zaragoza, donde falleció a mediados del siglo XX. A la conferencia, que se desarrolla a través de la plataforma Meet de Google, podrán asistir todos los alumnos del programa formativo anual de la U3A Aula Senior de Jerica, como todas aquellas personas que se pongan en contacto con la dirección de la institución a través de su correo electrónico, aulaseniorjerica.gmail.com.